Bien, vamos a un momento de entrevista, que esta entrevista va a tener unas particulares muy especiales. La verdad, no es frecuente que tengas la posibilidad de sentarte a hacer un programa de televisión y de pronto recibas dos visitas tan significativas, tan importantes. En principio, quiero agradecerle la gentileza a Pascal Apsi. Ella es antropóloga, ella es francesa y durante muchos años ha vivido en Bolivia. Ha vuelto a Bolivia y hay un elemento de su particular interés que ahorita lo vamos a conversar justamente. Por eso ella está esta mañana acá con nosotros. Bienvenida, Pascal, qué gusto, un gusto conocerte. Y bueno, pues vamos a, espero yo tener una linda entrevista. Buenos días y gracias por recibirnos y permitir compartir nuestra investigación que estamos realizando en este momento. Seguro que sí, va a ser un placer. Y quiero también saludar, por supuesto, y agradecerle a Hernán Pruden, que es historiador, él es argentino, vive hace ya muchos años en Bolivia, también dedicado a varias investigaciones y a esta en particular de la que vamos a hablar hoy. Qué gusto, Hernán, bienvenido, un placer tenerte acá. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién pone en contexto? ¿Quién nos cuenta un poco de qué se trata la investigación que están haciendo? Bueno, si quiere puedo empezar. Es decir, lo que pasa es que nosotros estamos siguiendo una historia de vida, ¿no? Una historia de vida bien particular de una persona que en los años 60 había sido bautizado con nombre de hombre y a los 15 años, por ahí se da cuenta que este no es su identidad verdadera y lo que estamos siguiendo nosotros es una trayectoria que él ya describe como un martirio hasta lograr hacerse reconocer como mujer por la sociedad y también por los médicos, ¿no? ¿Esto es años 60? Estamos hablando de los años 60. Elia nació en los 40 y estamos hablando del 60, o sea, una época bien temprana en donde estos casos no eran tan conocidos como ahora. No había internet, no había televisión, no había colectivos militantes. Entonces, también es una historia de soledad de esta persona que intenta transgredir las reglas de la asignación de sexo, o sea, que ha nacido, ha sido reconocido por su anatomía como mujer, como hombre, perdón. Y Elia se da cuenta que este no corresponde a su manera de sentir su propia identidad sexual, ¿no? ¿Dónde nació? Elia nació en Oruro, nació en Oruro, pero sabemos que en su temprana edad se ha ido por Cochabamba y después a lo largo de su vida fue como una gira casi a toda Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Sucre, de hospitales en hospitales, robando que alguien se apiede de ella y le ayude a básicamente cambiar de sexo anatómicamente, o sea, con una operación de cirugía. De acuerdo. Existe una identidad, un nombre, ¿verdad? Claro. ¿Es referencial o es real? ¿Cómo sería esto? Su nombre real era Antonio Fernández Solís y su nombre, su opción era Gladys Yolanda, ¿no? Nacida en 1942. De acuerdo. Ustedes, obviamente, están trabajando sobre muchas hipótesis, ¿no? ¿Esta persona está viva o no está? ¿Qué se sabe sobre ese tema? Por ejemplo, un primer elemento. No hemos encontrado certificado de función en el Ceresi. Es decir, que existiría la posibilidad que esté viva y sería ideal que esté viva y podamos hablar en persona con ella. Sería nuestro objetivo de máxima. Nuestro objetivo mínima sería contactarnos con familiares, con sus hermanas, tenía unas cuantas hermanas, con personas que la hayan conocido, con los médicos que hayan atendido. Hemos conversado con el hijo del médico que la operó. ¿Llegó a hacerse operar entonces? Sí, en Cochabamba. ¿Qué año fue eso? 1964. Debe haber sido la primera operación de este tipo, por lo menos en Bolivia. Diría una de las primeras, ¿no? ¿En Bolivia seguro la primera o hay antes? Hay una referencia a un caso previo. Ajá. ¿En Bolivia? Sí, en Bolivia. En Oruro. ¿En Oruro? Sí. ¿Y en América Latina? No, tampoco, me imagino. Sí. Es que la ventaja justamente de estas investigaciones es romper un poquito con la historia oficial. O sea, se sabe que ya en los años 60 la capacidad médica podía permitir estas operaciones. Se conoce de casos anteriores. Bueno, supongo que muchos de los que nos están mirando recuerdan la película de la chica danesa. Eso pasa en los años 30 en Alemania, ¿no? Donde una persona nacida como hombre, con genitales de hombre, es operado para modificar su sexo a mujer. En los años 50 ya se multiplican un poquito las operaciones, pero todavía son muy azardosas. Muchas de las personas, incluyendo la famosa chica danesa, mueren. Exactamente, mueren. Exactamente. Entonces, pero ya en los años 60 hay eso, pero lo que pasa es que los médicos se enfrentan a la moral, se enfrentan a, bueno, digamos, a un pensamiento moral o que es religioso, que hace que probablemente algunas operaciones queden en secreto. O sea que no tenemos mucha idea de cómo es la cuestión en América Latina de las operaciones, como se dice hoy, de reasignación de sexo. De acuerdo. Decía Hernán que lograron hablar con el hijo del médico que habría hecho la cirugía, que habría hecho la operación en Cochabamba esto. Sí. En Cochabamba. Sí, sí. ¿Qué año aproximadamente decías que habrían hecho la cirugía? La operación es 64. 64. 64. ¿Qué elementos recogieron de esa entrevista con esta persona? ¿Qué les pudo contar? ¿Alguna punta que te guía a dónde podría eventualmente haber ido esta persona después? Bueno, que causó mucho revuelo en la comunidad médica, que hubo médicos que se opusieron, que hubo discusiones sobre qué cuestiones éticas estaban involucradas en el asunto, que hubo una campaña de difamación contra el médico que se animó a operarla. En fin, hubo, digamos, no fue algo fácil para el médico. Lo cual también hace, o sea, vemos un poco, como decía Pascal, las luchas entre los avances médicos y la moral, ¿no? O la moral estatuida, ¿no? Entendida como se entendía en esos tiempos. Hoy, obviamente, estamos en otro escenario. Simplemente para que la gente tenga una idea, y permítame que haga un salto histórico, digamos, hoy, por ejemplo, ¿cuánta gente se habrá hecho esta operación? Es una cuestión, digamos, ya, no sé si rutinaria, pero normal, frecuente. ¿En Bolivia? No, digo, en general, en el mundo, cuando se habla de esto, ya no es ese tabú, digamos, del que antes se hablaba y se veía como una cosa casi de extraterrestres, digamos, ¿no? Hoy es una cuestión, digamos, es una cirugía más, ¿o no hemos llegado a ese momento? Supuestamente hoy en Bolivia hay dos cirujanas plásticas que hacen la operación, una en Santa Cruz y otra en Oruro. Ya. Pero quiero decir, es algo que se escucha mucho más, ¿no? De acuerdo. Las transgresiones, me parece que estamos mucho más acostumbrados. Lo interesante me parece en ese momento, la década del 60, estamos hablando de la Revolución Nacional, ¿no? O sea, un momento de cambios sociales muy fuertes, muy intensos. Y me parece que se desarrollaban ciertas fantasías sobre las posibilidades de cambios, incluso sobre el cambio de sexo, ¿no? Al final se veían los, digamos, los frenos que ponía la sociedad a esa vanguardia, ¿no? Correcto. Que fue un poco también lo que pasó con la Revolución. Correcto. Ustedes ahora están en el propósito de ubicar a esta persona. Ese es ahorita el objetivo, diríamos, la obsesión de los investigadores. O de saber qué ha pasado. Lo que pasa es que después de su operación nosotros no sabemos qué ha pasado con su vida, ¿no? Ni el médico, ni el hijo del médico, ni nadie supo después. No. Si se quedó en Bolivia, si se fue a otro país. Exacto. ¿Dónde se quedó a vivir? Exacto. ¿Nada? Nada. Bueno, nosotros no sabemos nada. Y es también una época donde, bueno, el empadronamiento, el registro civil no era del todo completo. Entonces, el hecho que no esté su nombre en el registro de difunción no quiere decir tampoco... Que no haya fallecido. Que no haya fallecido. Pero igual si ha fallecido, mire, si es del 42, tendría hoy 80 años. Estábamos anunciando la muerte de una persona de 89. O sea, que todavía 80 años hay una experiencia que esté viva o que tenga hermanos. O sea, sabemos que su familia, su mamá, que se llamaba Aurora Solís, se fue a vivir a Santa Cruz. Entonces, quién sabe, y que tenía bastante hermanos y hermanas menores. Gente más joven, claro. Que podrían tener 70 años, ¿no? Correcto, correcto. Aurora Solís, así es como se llamaba la... La madre se llamaba Aurora Solís y el padre se llamaba Guillermo Fernández. Y eso le dio el nombre de Pila, que es Antonio Fernández Solís. Y después ella se manejaba como Gladys Yolanda Fernández Solís. Se conservó el apellido, pero se cambió el... Los nombres. Claro, algo que como usted dijo, ahora se hace muy fácilmente. En el CEGIP se hace el cambio de... Que antes te tomaba la vida hacerlo. Te tomaba la vida, y a mí hay una cosa que me parece interesante de lo que ha pasado con la ley del 2016. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género. Ya no se obliga a la gente a hacer operaciones. O sea, que la ley contempla la idea que la identidad subjetiva de uno, como se siente en su fuero interior, hombre o mujer, no depende de la genitalidad, ¿no? O sea, que yo puedo conservar mi cuerpo y hacer aceptar a la sociedad que este cuerpo no define mi sexo, ¿no? Que es un gran salto antropológico. Y claro, en la época de Gladys había recién el nacimiento de pensar que las personas tenían que tener el cuerpo adecuado a su identidad mental, para decirlo así. Por eso él ya rogaba a los médicos que la operen. De acuerdo. Estamos viendo algunas fotografías, ¿no? Que son, diríamos, tesoros que tienen acá los dos investigadores y que han querido compartir. Es que esta es parte justamente de la posibilidad de encontrarla. ¿Cuál sería Yolanda? La que está a la derecha, entiendo. Sí. La que está a la derecha. Hay una fotografía, un casi primer plano de ella, donde se va... Ahí, por ejemplo, vean. Esta es la fotografía. Esta es la apariencia de ella. ¿Sí? Claro. Es Gladys. Es Gladys. Es Gladys, con la moda de los años 60, yo supongo que la gente un poco mayor se dará cuenta. El tipo de peinado, el tipo de ropa, está bien anclada en la feminidad de los años 60. Sí. La pleca no es correcta. Dice, primera cirugía de reasignación. No. Podría ser una de las primeras, o sería una de las primeras que se hizo en América Latina. Exacto. No necesariamente la primera, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y no le resta interés al caso. Absolutamente. Si es la primera, o la segunda, o la tercera. Aquí el objetivo no es ver si fue la primera o la última, sino ver dónde está esta persona. Poder un poco desandar la historia. ¿No es cierto? Eso. Sí. Y a través de un caso, uno también se entera de la historia de la mentalidad, de la ideología de los años 60, del progreso de la medicina. Suponemos también que había competencia y que Bolivia estaba saliendo bien, ¿no? O sea, competencia con Brasil, con Argentina, en cuanto a progreso médico. Eso también nos cuenta algo de la historia de la medicina boliviana. Definitivamente. Esa es una investigación, pues. No solamente el propósito de mañana encontrarse con ella o tener alguna referencia de que pasó esto, esto, lo otro, sino describir todo, ¿no es cierto? Es un contexto, toda una historia, ¿verdad? Que sin duda va a servir para aprender muchas cosas, ¿no? Que posiblemente algunas de ellas hoy se sigan repitiendo a pesar del transcurso de casi medio siglo, ¿verdad? Sigamos arrastrando algunos preconceptos, algunos tabúes, qué sé yo, ¿no es cierto? Y, bueno, pues vean ustedes. Realmente, en lo personal, reciben la noticia. Nosotros tenemos referencia, que seguramente ustedes que están un poquito viendo este tema, de, por ejemplo, alguna persona que, digamos, bailaba, ¿no? En una morenada, ¿no es cierto? Era una persona reconocida como, que había nacido como varón, pero se reconocía como mujer, ¿verdad? Y militaba, es decir, vivía como mujer, ¿verdad? Llevaba su vida y generalmente se manifestaba en la entrada del gran poder, por ejemplo, ¿no? Ella bailaba y era el único momento en el cual ella, por ejemplo, podría libremente salir a mostrar quién ella consideraba que era, ¿no es cierto? Después era todo prejuicio, recelo, cerrarse las puertas para ella, mofa, ¿no es cierto? Burla de la gente, ¿verdad? En fin, todas las consecuencias que tomaba en esos tiempos una persona que iba por este camino, hoy ha avanzado mucho, hoy ha cambiado mucho y eso es razonable, ¿no es cierto? Eso nos parece razonable. Bueno, esperemos, no sé, si ustedes tienen alguna forma de que la gente se contacte. Estamos golpeándole la puerta a familiares, a amigos, a vecinos, cualquier persona que pudiera haber sabido algo de esta persona. Alguien que sepa, por ejemplo, que vivió en tal lugar, ¿no es cierto? Ese solo hecho, esa sola pista ya te puede abrir otros contactos, vecinos, etcétera, que te permitan, es como un rompecabezas. Exacto, una encuesta detectiva casi, ¿no? De detective, exactamente, un trabajo detectivesco, ¿verdad? Que requiere que aparezcan algunas piezas. Alguien por ahí de pronto puede creer que su testimonio no va a servir, pero no lo desprecie, no lo subvaloren, porque de pronto esa pieza puede conducir a otra y a otra y a otra y de esa manera se va armando un poco el rompecabezas, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Por qué están en este afán? ¿Cuál es la idea? No sé si quieren contestarlo individualmente. Creo que nos permite entender la época de una forma bastante distinta a la que imaginamos, de lo que era Bolivia en los 60, ¿no? O sea, lo que fue la revolución, lo que fueron la década del 60, lo que fue Bolivia como vanguardia en ese momento, las capacidades de desarrollo médicos que podía haber aquí, en un país periférico, pero que a la vez podía tener cierta libertad los médicos para hacer cosas que no se hacían en otros lugares, ¿no? Entonces, nos cambia la cronología, me parece, de lo que entendemos, tanto como los, digamos, la lucha por el reconocimiento de quién es uno o una. Entonces, nos permite hacer una cronología distinta y eso creo que es bastante interesante. Yo creo que sí. ¿En tu caso, Pascado? También, es decir, los casos individuales nos pueden conmover como personas. Es muy probable que esta persona ha sufrido muchísimo porque, como usted decía, en esta época era una enfermedad. O sea, que él ya, cada vez que pedía ayuda, se encontraba con electroshoque, con coma insulínico, había estas famosas terapias de conversión, le forzabas a vestirse de hombre, etc. Entonces, la primera cosa es que también nos da una mirada sobre cómo las sociedades evoluen. O sea, que cosas que nos parecen hoy evidentes no han sido siempre así. Y eso también alienta para pensar el futuro. O sea, situaciones que nos parecen trancadas pueden cambiar, ¿no? Y después, como decía Hernán, lo que nos interesa es también brindar desde Bolivia una mirada tanto sobre la historia de la medicina como de la cicatría y ver quizás que Bolivia no era un país marginal. O sea, que se puede también reponer toda esta historia dentro de una historia mundial. Hay una cosa interesante. Es que en estas épocas Rusia mandaba hombres al espacio, ¿no? Era la carrera al espacio. Y vemos que todo eso se refleja también en el campo de la medicina. Y Bolivia estaba dentro de esta carrera al progreso, también sostenido por la ideología modernista de la Revolución del 52. Correcto. Sí. Y también me parece que nos muestra que los derechos son conquistas. Y que las conquistas son productos de luchas. Y que en las luchas hay personas como Gladys, digamos, personas individuales que están individuales, sujetos colectivos, etc. Pero que están en un proceso de lucha y las conquistas no aparecen por una varita mágica. Nadie te las regala. ¿No? Es por eso se llaman conquistas, justamente. Decía Pascal sobre el tema de la enfermedad. Y justamente antes de ir al aire, recordábamos cómo la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, el máximo ente que vigila por la sanidad de todos los habitantes de este planeta, consideraba una enfermedad mental, por ejemplo, el tipo de opciones como la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Recién hasta los noventas, ¿no? 92. 92 que se cambió eso. El paradigma. O sea, que ya no hay que curar la enfermedad. Y, por ende, la cabeza de la gente, sino acompañarle en su nueva identidad que quiera o no operarse. Porque lo que es interesante es que últimamente la gente ya no quiere tanto operarse. Son operaciones extremadamente pesadas. Y no todo el mundo, o sea, no todas las personas trans, como se dicen ahora, viven como algo necesario de cambiar de anatomía para poder asumir lo que sienten adentro de su identidad de género. De acuerdo. Tenemos la fotografía una vez más. Y vamos a publicar un teléfono, ¿sí? Que es una línea de WhatsApp. Si bien es de Francia, pero como es WhatsApp, es gratuita. ¿Sí? Es una línea que la tienen ahí, ¿verdad? Por favor, pueden llamar a la Pascal, ¿sí? Ella tiene este número de teléfono que ahora está en pantalla, que es el 3365-8191-320. Lo vamos a repetir. El 336-5819-1320. Ahí está. Tome nota. Si usted tiene alguna referencia, si usted supo que alguna vez estuvo, que vivió en su barrio, o que andaba caminando por aquí, por allá, o que trabajaba en algún lugar, o que conocía a alguna persona, o que vivía con alguien, por ahí de pronto tenía una amiga, una pareja, o lo que fuere, ¿sí? Cualquier referencia va a ser bienvenida, ¿sí? La están buscando como con una lupa. Tanto Pascal como Hernán, que son los que se han dado a la tarea justamente de reconstruir la historia de esta persona. Yo les aliento a que sigan adelante, que ojalá pronto puedan dar pistas que conduzcan a saber qué fue de la vida de Gladys y Holanda. Recordando un hermoso reportaje que vi una vez en la televisión española, donde de igual forma a una mujer que un día apareció muerta en la puerta de un subterráneo en Madrid, le reconstruyeron la vida y era una vida extraordinaria, fantástica la de esa persona. Realmente un reportaje precioso que titulaba 114, que era el número que pusieron en la tumba porque no sabían quién era. Y el reportaje termina justamente sacando el número 114 y poniendo el nombre verdadero de la persona. Una persona con una historia de vida extraordinaria, fantástica, de película. Por eso mismo creo que puede dar cierto esto, puede dar cierto. Ojalá pronto puedan tener alguna noticia, alguna gente que se contacte, que les pase información. Tenemos acá la línea del canal también, por supuesto. Nosotros vamos a quedar en contacto tanto con Pascal como con Hernán, ¿verdad? Para facilitarles cualquier información, puede ser acá a través de la televisión o directamente con Pascal. Volvemos a poner, por favor, el número, déjenlo permanente, el número, ¿sí? Para que quien tenga alguna referencia de esta persona, ¿sí? De nombre Gladys Yolanda, ¿sí? Fernández Solís. Fernández Solís, ese sería el nombre completo. Gladys Yolanda Fernández Solís, pues apórtela, ¿sí? Apórtela. Van a permitir que una parte de la historia de nuestro país, vinculada a la medicina, vinculada a la vida difícil de estas personas que han tomado este camino, pueda ser completada, ¿sí? Está faltando ese pedacito en la historia de Bolivia y sería buenísimo completarla. Miren ustedes, Pascal que es francesa, Hernán que es argentino, los dos ya naturalizados bolivianos ahora mismo, pues lo están haciendo, lo están trabajando, ¿no? Qué interesante forma de poder contribuir a la historia de nuestro país. Sigan adelante, que nada los desaliente, que nada los haga abandonar o tirar la toalla, como dicen los boxeadores, ojalá que no. Muchas gracias. Que sigan adelante, Pascal, ¿sí? Y cuenten con nosotros, nos va a encantar, si algún rato hay alguna necesidad de dar una vuelta de rosca, la hacemos acá, nos va a encantar, nos va a encantar. Sí, yo creo que con el auspicio que nos está dando y la posibilidad de compartir esta investigación, esperamos pronto poder volver con novedad. Sería muy lindo, sería muy lindo, muy bueno, muy productivo, ¿sí? Ojalá que así sea. Agradecerte, Pascal, felicitarte por el trabajo, Pascal Apsi, así es como se llama la antropóloga francesa que vive hace un ratito en nuestro país, viene y va ahora, ¿no es cierto? Exacto. Está yendo y viniendo, entre otras cosas, por este tema. Y por supuesto también a Hernán Pruden, que es argentino, que también está radicado ahora en Bolivia. Éxitos y que todo vaya bien, que dé cierto. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos van a apoyar, estamos seguros. Seguro que sí, así va a ser. Ponemos una vez más el teléfono, por favor, sí, rapidito, para que conste, sí, ahí está. Cualquier referencia, insisto, por favor, cualquier referencia, por muy insignificante que parezca. Un día vino a mi tienda y compró una cartera, digamos, ya está, es un buen dato, es un buen dato. A partir de ahí puedes seguir avanzando. O mi papá la conoció. O mi papá la conoció, lo que fuere, ¿sí? Toda información bienvenida. El teléfono, una vez más, 3365-8191-320. Les va a atender Pascal y no saben cuánto les va a agradecer que le puedan dar cualquier pista, cualquier referencia que conduzca a tener novedades, datos, cualquier cosa vinculada a Gladys Yolanda Fernández Solís. Ahí está. Vamos a hacer la pausa. 924, 12 grados centígrados. Cosas que pasan aquí en la primera edición de Avia Yala Televisión. Venimos.